Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver metabolismo de la bilirubina. Y bueno, ustedes me han de preguntar, ¿esto para qué me sirve a mí? Pues imagínate que a la consulta te llega una paciente así con una mirada sensual como esta, pero tú te das cuenta de repente que tiene las escleras amarillas, la piel está amarilla. Entonces mira, esta condición se llama ictericia. Y la ictericia es importante recordar que es producida por un aumento de la bilirubina. Entonces nosotros debemos conocer muy bien el metabolismo para saber en qué parte del metabolismo se dañó y podamos ayudar a nuestra paciente en su problema y que nos diga gracias, doctor. Entonces comencemos con el tema. Todo comienza en la sangre. Recordemos que la sangre es de color rojo gracias a los glóbulos rojos. Y estos a su vez son rojos gracias a la hemoglobina. Estas células son globos que están llenos de hemoglobina y que, bueno, no viven para siempre. Los glóbulos rojos se mueren en 120 días aproximadamente. Van a morir al vaso, al hígado y dentro del vaso sanguíneo también se destruyen. Y liberan toda esta hemoglobina. Y bueno, desde aquí vamos a comenzar. La hemoglobina es una proteína que tiene dos componentes. El grupo hemo y la globina. Y bueno, la globina es proteína. Así que esa solo se va a convertir en aminoácidos y utilizarse para otras proteínas. El grupo hemo es lo que nos interesa. ¿Por qué? El grupo hemo es este que podemos ver aquí. Es un anillo tetrapirrólico con un hierro en el centro. Entonces, este hierro se pierde, o sea, se va a reciclar para hacer más hemoglobina. Y lo que queda de este anillo es lo que se va a entrar al metabolismo de bilirrubina y convertirse finalmente en esta. Entonces, a breves rasgos les voy a explicar cuáles son los pasos que va a tener este metabolismo. Entonces, primero que todo, este grupo hemo sin el hierro se convierte en biliberdina gracias a la enzima hemooxigenasa. Ahora, las enzimas no importa saberse, pero esto siempre se les pregunta, esto es un punto más en la prueba, así que bueno, por eso se les pongo en negrita. Se convierte en biliberdina por la hemooxigenasa. El segundo paso es que esta biliberdina se convertirá en bilirrubina indirecta gracias a la biliberdina reductasa, otra enzima. Esto es importante porque se le llamará bilirrubina indirecta a la que todavía no llega al hígado. Y bueno, continuemos con esto. Entonces, la bilirrubina indirecta es una bilirrubina que es hidrosoluble, que podría ser eliminada por el riñón fácilmente. Así que esta viaja junto a la albúmina, que es una gran proteína que le coge de la mano a la bilirrubina indirecta. Y esto hace que como la albúmina es gigante, esta no puede filtrarse por el riñón y entonces la bilirrubina se queda en la sangre. Entonces, estas dos van al hígado y en el hígado, aquí la indirecta se convierte en bilirrubina directa. Sí, es decir, le vamos a llamar bilirrubina directa a la que ya pasó por el hígado tras un proceso que se llama conjugación. Esto ya lo voy a explicar muy bien cómo es la conjugación de la bilirrubina. Y finalmente, esta bilirrubina directa se va a mezclar con otros componentes para formar la bilis, la famosa bilis que sale de la vesícula biliar del hígado. Y esta va a salir al duodeno, es decir, a la primera porción del intestino delgado. Y entonces, bueno, aquí les coloco un resumen de lo que ya vimos. Mira, esto es lo que pasa en la sangre, todo bien, esto es como que de una manera esquemática, súper bonito para recordar. Y vamos a especificar un poco qué es lo que pasa en el hígado. En el hígado dijimos que ocurre un proceso de conjugación. En esta conjugación, la bilirrubina indirecta se va a convertir en directa gracias al ácido glucorónico en un 80%, 10% al ácido sulfúrico y 10% a otras sustancias, principalmente esta. Ahora, ¿cuál es la enzima más importante de este proceso y que se pregunta siempre es la glucoroniltransferasa? Bueno, el nombre completo de esta es la bilirrubin UDP-glucoronociltransferasa. Pero bueno, es un nombre demasiado tonto, así que solo esto hay que recordarlo, glucoroniltransferasa. Entonces, bueno, ¿cómo ocurre esto? Esto es, imaginémonos, es un hepatocito, esto es a nivel de hígado. Este es el sinusoide, el endotelio y el sinusoide, el espacio de dice, que es el espacio comprendido entre el endotelio del sinusoide y el hepatocito. Y bueno, aquí está la albúmina con la bilirrubina indirecta, ¿verdad? Entran, atraviesan el endotelio, aquí se separan, la albúmina se va a desempeñar sus otras labores y la bilirrubina entra al hepatocito. Dentro del hepatocito, algo que no está en este gráfico, que es importante, es que hay dos proteínas que le reciben al inicio, que son la proteína Y y la proteína Z. La Y también se le llama ligandina y son proteínas que ayudan a la captación de la bilirrubina en el hepatocito. Luego, esta bilirrubina indirecta se va a unir a la EGST, a la glutatión S-transferasa. La glutatión S-transferasa le va a coger de la manito a esta bilirrubina, que si ves todo el trayecto, siempre va acompañada de alguien, a que pase por esta enzima que es tan importante que ya dijimos el nombre, que es la glucoroniltransferasa. Esta glucoroniltransferasa es importante porque le va a hacer dos transformaciones a la bilirrubina. Primero que todo, le va a convertir en BMG, que es el monoglucoronido de bilirrubina. Luego, repite este proceso y le convierte en diglucoronido de bilirrubina, para que ya aquí ya está conjugada, ya es la bilirrubina directa, y finalmente pasa por el MRP2 y MRP3, que no está en el gráfico tampoco, y se elimina directamente al duodeno. Vamos a ver un dibujo. Entonces, mira, de lo que está en el hígado, esta bilirrubina sale hacia la bilis a través de los conductillos biliares que tiene el hígado, y todo se junta para llegar al conducto hepático común. Se junta con el cístico, forma el colédoco, baja hasta el duodeno, hasta la segunda porción, se desemboca por la ampolla de váter, y se riega la bilis aquí con toda la bilirrubina en el intestino para ayudar a digerir las grasas, todo eso. Ahora, ¿qué es importante? El hígado no es que se saque la madre produciendo bilis en cada momento. ¿Por qué? Porque el intestino, además de absorber los alimentos, también absorbe bilis, y la absorbe por la circulación porta, o sea, todas las venas que van a formar la porta, y que bueno, tú sabes que la porta finalmente llega al hígado, entonces toda esta bilis a la final se devuelve al hígado. Este proceso en el que se retorna, se recicla, se le conoce como circulación enterohepática, y es muy importante porque permite ahorrar mucha bilis, o sea, eso evita que el hígado esté produciendo, produciendo bilis, porque esta se recicla. Entonces, bueno, ya sabiendo esto, sabemos que el hígado debe secretar la bilis al intestino, eso es lo normal, lo que debe pasar, y mira, y que se reabsorbe para que no se gaste tanto, y de aquí puede tener dos vías. Un 5% se elimina por el riñón como urobilina, o sea, se transforma primero en urobilinógeno, y luego se convierte en urobilina para eliminarse por el riñón, solo en un 5%, que no es suficiente para cambiarle el color a la orina. Si es que hubiera un aumento de la bilirrubina directa, tendríamos que la orina cambiaría de color, sería más oscura gracias a la bilirrubina. Y además, ¿qué es entonces lo importante? La bilirrubina, en mayoría, se va a eliminar en el intestino a partir de estercobilinógeno, que se convierte en estercobilina. La estercobilina es la que le da el color a las heces. Entonces, si tú tuvieras que se tapa la vía biliar y la bilis no pasa al intestino, el color normal de las heces no habría, no se pintaría ni entonces las heces estarían blancas. Esto es importante recordarlo, ya vamos a ver para qué. Porque existe este proceso que se llama colestasis. Cuando la bilis, que normalmente tiene que circular constantemente a través de hígado, a través de las vías biliares, se estanca, se detiene por alguna razón, eso se llama colestasis. Y la colestasis puede ocurrir por diversas causas, lo principal es la colelitiasis, que es que se formen estas piedras, estas piedras que van a taparle el conducto, entonces toda la bilis se aposa, se acumula aquí. Y eso haría que la bilirrubina directa del hígado ya no pueda eliminarse y tenga que devolverse a la sangre, haciendo que aumenten sus niveles. ¿Y qué van a generar a la final? Esto. Pero ahora ya sabemos por qué. Mira, si es que la bilirrubina directa no puede pasar, tiene que eliminarse por la sangre y entonces aumenta sus niveles en sangre y generaría primero la ictericia, porque recuerda que la sangre llega a todo el cuerpo, incluyendo la piel, incluyendo las escleras y pintaría, porque la bilirrubina es amarilla, a todos estos tejidos. Tendríamos las heces blancas, ya que no habría la bilis que le pinta normalmente a las heces de este color y esto se conoce como acolia, cuando hay las heces blancas es acolia. Y el otro fenómeno que habíamos dicho, que normalmente se elimina por riñón, si es que se eliminará más por lo que está aumentada en sangre y obviamente va a pasar por el riñón, por la arteria renal, va a oscurecerla, la orina va a estar negra. Esto se conoce como hiperbilirubinuria y bueno, como este término también es larguísimo, un sinónimo es coluria. Entonces cuando tengamos ictericia, acolia y coluria, siempre piensen en que algo está tapándole a la vía biliar. Entonces, ante una ictericia, cuando tú te enfrentas ante este problema que ya dijimos, la paciente con los ojos sensuales, tienes que diferenciar principalmente si es pre-hepática, es decir, todo lo que ocurre desde el eritrocito hasta antes de llegar al hígado, hepática, si es que el problema está propiamente en el hígado, y post-hepática, es decir, en las vías biliares, en la vesícula o en la apoya de váter. Eso es muy importante una vez que tú puedes diferenciar cuál de estos tres, es cuestión de tiempo, cuestión de exámenes, de preguntas para saber cuál es el diagnóstico correcto. Y siempre recordemos los valores de bilirubina. La bilirubina total es una suma de la directa y de la indirecta y estos son sus valores normales. Es hasta 1.3, pero bueno, para que llegue a pintarle los ojos de amarillo a un paciente y también a la piel, tiene que sobrepasar el 2.5 en realidad. Y también tenemos que, si es que está aumentada la directa, sabremos que el problema está o en el hígado o después del hígado, ¿verdad? O sea, la conjugación está bien porque la que está aumentada es la directa, el problema es la circulación de esta, se tapó por alguna forma. En cambio, la indirecta, si está aumentada, quiere decir que hay un problema y no se puede conjugar. Por ejemplo, imaginémonos que falta la enzima o no funciona la glucoronil transferasa. Si no funciona la glucoronil transferasa, la indirecta se acumula porque no se transforma. Esto se conoce como el síndrome de Gilbert, es un ejemplo. U otro ejemplo que es un poquito más frecuente es que si hay una situación en la que los glóbulos rojos se mueran más rápido, o sea, más rápido que 120 días porque eso haría que se produzca más hemoglobina, por consiguiente más bilirrubina indirecta que el hígado no alcanza a procesar tan rápido y entonces eso, si estuviera aumentada más la indirecta, sería por esa causa. Entonces, siempre que ustedes tengan una ictericia, no pidan solamente la bilirrubina total, sino también deben saber cuál de las dos es la que está aumentada, la directa o la indirecta, y eso les va a ayudar un resto. Y eso es todo, mis amigos y amigas, espero que hayan entendido, espero que el video les sirva de algo. Si tienen alguna pregunta, por favor colóquenla en los comentarios, yo estoy contestándolas a cada rato, y que les vaya muy bien en sus estudios.